Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. El Amanecer de la Esperanza Lo damos en el nombre del Señor. Y nuestra oración es un deseo, un deseo que pone el Espíritu Santo en nosotros. Y ese deseo es que Dios te bendiga, te a tu casa, y que por medio de la palabra Dios pueda abrir el río de su poder y de su gracia, y pueda inundar tu ser, pueda edificarte, y que esa edificación permanezca para siempre. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos, a continuación, estudiemos la poderosa palabra del Señor. Amén. Bien, mis amados, vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 2, en el versículo 21. Primera de Juan 2, 21. Voy a leer allá la pantalla. La pantalla dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. El Señor tiene meses ministrándonos acerca de la verdad, pero no es porque ignoramos o desconocemos la verdad, sino justamente porque somos hijos de la verdad, porque somos hijos de Dios, y Dios es el Dios de verdad. Y hemos nacido en Él, en la verdad gloriosa del Evangelio. Y el medio que el Señor usó para darnos vida fue la palabra, que es la simiente incorruptible. Por esa hemos nacido. Somos primicias de sus criaturas. Hemos sido salvados en Cristo Jesús, hemos sido justificados por la fe en su sangre, y el Espíritu Santo nos dio vida cuando estábamos muertos, nos vivificó, darnos la vida de Dios, la naturaleza y la imagen del Padre, para que reflejemos su semejanza delante de los hombres. En ese proceso, Dios quiere que crezcamos en Jesús y en todo lo que es la verdad, la verdad presente, la verdad que una vez fue dada a los santos, y que esa verdad ha llegado también a nosotros. Si Dios se ha detenido tanto tiempo hablándonos de la verdad, es porque cuando nosotros somos perfeccionados en la verdad, simultáneamente estamos creciendo en las demás virtudes o fruto del Espíritu. Porque la verdad no solamente es importante, es esencial, es la naturaleza misma, la sustancia del ser divino. Como dice de Jesús que Él es la imagen del Dios invisible, Él es la esencia de la naturaleza de Dios, la sustancia de la imagen divina. Y eso es lo que nosotros somos en Cristo. Y nosotros estamos en un proceso de la muerte al yo, la muerte adánica, la muerte al viejo hombre, y simultáneamente que muere el viejo, el nuevo, comienza a tener autoridad, a manifestarse en nuestras vidas. Nuestra alma fue cautiva. Nosotros fuimos creados en Adán, y en Adán somos un alma viviente, en Cristo somos un espíritu vivificante. El alma es la parte adánica, la mente, las emociones, los pensamientos, los afectos, todo lo que es el ser humano. Y el alma ha sido cautiva por el pecado. El Espíritu Santo vino a nosotros, y entró a nosotros, y nos dio una naturaleza nueva. El Espíritu de Dios está en nosotros, y la naturaleza del Espíritu opera en nuestras vidas. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. A medida que el pecado es crucificado, y la naturaleza vieja, es despojada de nosotros y muere, el alma comienza a liberarse. Y eso es lo que se manifiesta en nosotros, eso es lo que decimos cuando la Biblia habla de la renovación de nuestra mente, o la transformación. Es una manera de decir que el viejo hombre, el nuevo hombre, está sometiendo al viejo, y el alma que representa nuestra persona, en Adán, comienza a mirarse que hay un gobierno de Dios. Eso que llamamos santificación es más que el poder de Dios venciendo el poder del pecado, en nuestras vidas. Y entonces se ve una renovación en nosotros. El viejo hombre no cambia. El viejo hombre está viciado. Pero cuando está sometido al Espíritu, no se manifiesta en nosotros, y se manifiesta el Espíritu Santo. La gente puede ver al Señor en nosotros. De esa manera se explica la obra que el Señor está haciendo en nosotros. Dios quiere que nos perfeccionemos en todas las cosas. Estamos en este proceso de la santificación, o el perfeccionamiento, donde todo lo que es las obras infructuosas de las tinieblas, son sometidas, y el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu vive y se manifiesta en nosotros. La verdad es fruto del Espíritu, es carácter de Dios. Cuando al principio hablamos del Dios de verdad, hablamos que todo lo que es Dios es verdad. En Él no hay corrupción, en Él no hay inmoralidad, no hay iniquidad, en Él solamente hay perfección. Como dice el profeta Habacuc, tú eres demasiado santo para ver el mal. Dios no está relacionado con el mal. El pecado es todo lo contrario, lo que es la naturaleza de Dios. El que ama a Dios, el que entiende la salvación, el que comprende el precio que el Señor tuvo que pagar para redimirnos del pecado, esa persona va a ser conmovida, va a ser tocada, va a ser motivada por la fuerza del amor del Señor y se va a someter al Espíritu para que el Espíritu pueda realizar ese deseo de Dios. El Señor nos salvó de la condenación del pecado. En cuanto a la justicia de Dios, pasamos el examen, porque la salvación Dios se la asignó a Jesús y Jesús la terminó. Cuando dijo consumado es, dijo yo terminé la obra que me diste que hiciese. Y el Padre duró tres días examinando la obra de Jesús desde que se formó en el vientre de María hasta que entregó el Espíritu. Y al tercer día el Señor, viendo la perfección de Jesús, lo levantó de entre los muertos. Pero como Él lo hizo en el lugar de nosotros, la vida de Cristo es nuestra vida y la muerte de Cristo es nuestra muerte y la sepultura de Cristo es nuestra sepultura y su resurrección es nuestra resurrección. Así nos fue Dios. Y ese poder que obró en Jesús, levantándolo entre los muertos, es el poder que usa el Espíritu Santo ahora para darnos la vida de Dios. Nosotros hemos concentrado la vida simplemente en la inmortalidad y lo que estamos es pensando solamente en la resurrección del cuerpo. El cuerpo va a resucitar porque es una promesa fiel del Dios que no puede mentir. Amén. Pero es muy importante que entendamos que vida es Dios, vida es Cristo, vida, la vida que hemos recibido es la eterna. Y debiéramos entender eso sin menospreciar la vida física que recibiremos que será semejante al cuerpo de la gloria del Cristo resucitado. Pero lo más importante es la vida eterna. Y la vida eterna no es tanto inmortalidad. La vida eterna es la misma vida de Dios. La que Dios ha vivido desde que Dios es Dios, o sea, eternamente. Esa vida es una vida de justicia, de verdad, de misericordia, de pureza, de amor, de todo lo bueno, todo lo noble, todo lo justo. Todo eso es Dios y esa es la vida eterna. Y eso lo hemos repetido muchas veces y lo vamos a seguir repitiendo hasta que usted diga ahora lo entendí. Porque yo por años simplemente pensaba en vida eterna y eso es lo que se predica, que Cristo me va a librar de la muerte, de la muerte física, que voy a resucitar, que voy a vivir para siempre, que voy a vivir en un mundo hermoso, precioso, donde no va a haber pecado, ni enfermedad, ni coronavirus, todo eso. Y eso es lo que esperamos nada más y hemos limitado la vida de Dios al aspecto natural físico de aquí de la tierra. Pero, aunque la vida que recibiremos es la misma vida, así como usted vio que Cristo, el hombre Jesús, se levantó entre los muertos y ese Jesús y ese Jesús que traspasó aquella pared en aquella ocasión y que lo confundieron con un fantasma, ese Jesús, ese Jesús que mostró que los espíritus no comen y comió delante de ellos pescado y pan, esa vida va a ser semejante a la que vamos a recibir, como la vida de Cristo, del Cristo resucitado. Cristo ascendió al cielo en carne, pero no en carne así porque la carne y la sangre no hereda el reino de Dios sino el Cristo glorificado. Donde la carne como naturaleza fue clavada en la cruz y fue sepultada en el sepulcro de José de Matea y se quedó ahí abajo. Y la que subió es, el que subió fue el segundo Adán. Y Jesús es el primer ser que es carne que ascendió al cielo. y que traspasó los cielos. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, hombre y así está en el cielo y así vendrá como le vieron ir al cielo. Así vendrá. Amén. Amén. Entonces continuamos. Es bueno que entendamos así como nos guía el Espíritu que lo que es vida eterna. Entonces vamos a entender ¿por qué tanto énfasis de Dios en la verdad, en la justicia, en la misericordia, en la tolerancia, en la paciencia, en la humildad, en todo eso que es el carácter de Dios? Porque esa es la vida eterna. Jesús dijo esta es la vida eterna que te conozcan a ti. Acuérdense que conocer en la Biblia es ser uno y con. Conocer a Dios es simplemente tener información acerca de Dios sino ser uno con Dios. El que se une con el Señor es un espíritu con el Señor. El que ama a Dios va a amar el ser como Dios. Amén. Porque eso es lo que hemos recibido. La vida eterna es que hemos recibido la misma vida de Dios. Cristo vino a darnos la vida de Dios y estamos creciendo en la vida de Dios. Estamos creciendo en la vida eterna. La vida eterna comenzó para ti y para mí el día que nacimos de nuevo. Ahí comenzó la vida nueva en nosotros la vida del Espíritu que se va perfeccionando y el día de Cristo en la glorificación en un abrir y cerrar de ojo la final trompeta esto corruptible será vestido de incorrupción y esto mortal será vestido de inmortalidad. Amén. Entonces el pecado ya no será un impedimento será desarraigado y miren de raíz Dios no dejará ni raíz ni rama el pecado será totalmente destruido. Amén. Aleluya. Eso es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 6 dice que Cristo desactivó en la cruz el poder del pecado por eso el pecado no tiene poder en la vida nueva. Amén. Entonces entienda eso usted no puede amar la vida eterna si usted no ama el ser semejante a Dios. Usted tiene que amar la justicia amar la verdad amar la santidad amar la pureza amar la integridad amar la humildad amar la tolerancia amar la fe amar el amor amar todo lo que es de Dios el carácter de Dios enamórese de eso esa es la vida eterna esa es la vida eterna. La inmortalidad es algo secundario usted va para el cielo y va a recibir un cuerpo semejante al cuerpo de su gloria y eso va a ser muy hermoso y va a ser una promesa cumplida pero eso no es el todo si solamente Dios acuérdense por ejemplo que Adán al principio era inmortal pero cuando Adán perdió la vida de Dios por eso Dios lo saca del huerto representando no podemos tener comunión el pecado esa separación entre nosotros y nuestro Dios y nos separa el pecado no hace separación simplemente por una decisión de Dios no yo no me llevo con pecadores yo no yo no comulgo con pecadores no se trata de eso se trata que la naturaleza de él es contraria a la naturaleza del pecado y por eso Dios no puede convivir es demasiado misericordia de Dios que pueda estar entre nosotros demasiado misericordia yo sé yo sé que Dios tiene que para morar con nosotros tiene que tomar una tiene que haber usar un recurso divino así como Jesús se hizo hombre y se encarnó y aunque se hizo hombre no participó de carne y sangre en el sentido de pecado no participó de pecado como pudo Dios poner en el vientre de María un ser sin pecado siendo que María era una mujer pecadora aunque era una mujer de Dios pero era una pecadora porque había heredado el pecado entonces como pudo Dios poner ese cigoto santo sin pecado la vida de Cristo en el cuerpo de María tuvo que haber hacer algo especial es un misterio el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá y hará sombra ese lenguaje tan extraño no se puede explicar vendrá y te hará sombra y lo que será de ti será el santo de Dios y será llamado hijo del Altísimo como puede ser eso como puede Dios habitar entre los hombres sin contaminarse pues Dios tiene que que haber tomado una decisión en su poder y su soberanía para evitar eso amén el Evangelio es poder de Dios pero véanlo más allá Dios tuvo que usar su poder su poder para poder entrar en la atmósfera humana y no contaminarse amén no se contaminó entró en el hombre entrar a María entró en el hombre y se hizo hombre y habitó entre nosotros y vivió sin pecado pero algo también poderoso es que llevó a la humanidad al cielo llevó a la humanidad hasta el cielo porque Jesucristo hombre representando a la humanidad subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre amén y Pablo dice Pablo dice que cuidado con hacer descender a Jesús y dejarlo aquí abajo porque el mismo que bajó fue el mismo que ascendió y traspasó los cielos para sentarse a la diestra del Padre amén gloria a Dios Dios va a ser va a convertir todo en perfecto para poder estar vivir entre nosotros Apocalipsis capítulo 21 y 22 aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y morará con ellos y ellos serán su pueblo y el mismo Dios será su Dios con ellos amén entonces Dios va a tener que purificar la tierra y purificar todo cuando ya decida habitar entre nosotros pero el vino y usó un recurso divino de su poder para que lo divino viviera con lo humano en Cristo Jesús en Cristo Jesús guardó a lo humano en el cuerpo de Cristo sin pecado para luego poder llevarlo a su diestra y lo humano ahora está a la diestra del Padre no es eso grande quien es el hombre para habitar a la diestra del Padre el apóstol Pablo dice que allí estamos tú y yo sentados en la representación de nuestro Señor Jesucristo amén gloria a Dios amén amados Cristo nos salvó y estamos salvados y ya nuestra salvación está realizada porque se le asignó a Jesús y Jesús no puede fracasar ni fracasó y está lograda pero parte de esa salvación consiste en librarnos del poder del pecado de acuerdo porque una cosa es la justificación para los fines de la justicia de Dios y Dios da una aceptación Dios me está administrando algo que yo he hablado muchas veces pero que me hizo profundizarme y hablé en el discipulado a los ancianos nuevos a los ministros estamos en un discipulado y me vino este pensamiento que lo he dicho muchas veces y es bueno que entendamos a Dios amados y yo no estoy desviado del tema yo estoy hablando de la verdad pero estoy hablando ¿por qué? porque justamente hoy voy a comenzar un segmento de este tópico y vamos a hablar de los pecados contra la verdad y hoy el primer pecado que vamos a estudiar es amar la mentira más que la verdad pero ¿cómo usted puede amar la verdad? si usted no entiende ¿por qué Dios quiere que usted ame la verdad? amar la verdad es ser salvo amar la verdad es ser salvo amar la justicia es ser salvo usted jamás antes podía amar la verdad ni la justicia ni la fe ni el amor nada lo divino usted lo amaba ahora usted lo puede amar porque el Espíritu Santo mora en usted porque usted tiene una naturaleza nueva usted lo puede amar eso eso es vida eterna usted no tenía eso antes usted lo tiene ahora porque usted tiene vida eterna eso es vida eterna amén pero Dios no quiere que lo sigamos a ciegas el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan el que se acerca a Dios debe creerle debe conocerle y debe entenderle el que entiende a Dios puede caminar con él sin tropezar que bueno es entender que bueno es cuando las escamas caen en nuestros ojos y podemos ver Jacob estaba con Dios y no lo sabía dice Jehová estaba en este lugar y yo no lo sabía muchas veces participamos de lo de Dios y estamos ajenos a la vida de Dios y no entendemos y cantamos y no sabemos porque cantamos y oramos y no sabemos porque oramos y danzamos y no sabemos porque danzamos y participamos de toda función en el cuerpo de Cristo y no sabemos lo que significa eso pero Dios no quiere Dios el Señor Jesucristo no tiene fans sino discípulos los artistas tienen fans pero nosotros somos discípulos de Cristo y los discípulos siguen al maestro Cristo vino a revelar al Padre y vino a revelar la vida eterna que es la vida del reino amén y usted tiene que entender por qué Dios está tan interesado porque yo no estoy aquí predicando de la verdad porque no hay otro tema porque que bueno es predicar en serie y así si hay temas no, 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 no yo comencé a predicar de esto yo pensaba que eran dos o tres temas y mira donde voy así pasó ustedes lo vieron con la paternidad de Dios los domingos el tema que fui a predicar ni siquiera lo prediqué está pendiente en una introducción el Espíritu me dijo sigue hablando de esto mi pueblo tiene que entender tiene que entender la dimensión de la paternidad créanme que son dos temas que son vitales y Dios quiere abrir nuestros ojos no es para que estemos como los griegos que solamente se complacían en escuchar algo nuevo cuánta palabra qué linda palabra oh qué hermosa palabra no Dios está aquí para que veamos la estética y la belleza de la retórica de la palabra de los lindos pensamientos de la palabra Dios quiere que esa palabra sea transformadora poderosa que te eleve a Él que te inspire en Él y que haga una obra permanente en tu vida una obra permanente en tu vida donde lo cojo ya no salga en el camino eso es lo que Dios quiere eso es lo que Dios quiere lograr y mientras estamos en el cuerpo en esta naturaleza y estamos en esta dualidad este soy y no soy quiero y no quiero y lo que quiero hago y lo que no quiero no hago esta batalla hay que hay que tener frenado ese salvaje que está en nosotros esa indómita esa indómita naturaleza carnal tiene que estar sujeta para que solo se vea Cristo en nosotros amén solamente se vea el Espíritu Santo en nosotros ese es el deseo de Dios es muy importante eso hay dos testimonios de la verdad el testimonio el testimonio de la verdad en nosotros se manifiesta en el testimonio hacia aquellos que se relacionan con nosotros pero nosotros tenemos una nube de testigos tenemos los ángeles dice Pedro cosas que quieren mirar los ángeles los ángeles están en la reunión de los santos cuando Pablo habla del velo en el contexto que hay en Corinto dice que la mujer debe ponerse el velo reconociendo la autoridad del varón por causa de los ángeles no me estoy metiendo en ese tema estoy usando solamente por causa de los ángeles para saber que los ángeles estaban ahí son testigos los ángeles no solamente en ese contexto porque ahora el velo no pones un lienzo en la cabeza un velo en la cabeza espiritualmente espiritualmente el velo es una mujer sujeta a su marido ese es el velo eso puede representar es una representación pero usted puede tener un velo y ser una malcriada una criada una criada malcriada y una mujer rencillosa hay mujeres que tienen el velo los ángeles se lo ven los ángeles mira no importa que la mujer sea calva los ángeles los ángeles ven el velo ven una mujer sujeta a su marido los ángeles ven cuando se vive la verdad en la intimidad perdonen es un ejemplo porque Pablo usa que por causa de los ángeles ese fue el texto que me vino por ejemplo cuando dice Jesús hablando de que se meta con uno de estos pequeñitos que tenga cuidado porque los ángeles el ángel de esa persona cada persona tiene un ángel guardián según la Biblia y ese ángel va al cielo a dar quejas cuando alguien es maltratado cuídese usted lo hace y para usted se le salió el viejo hombre y se le salió el indio con tu flecha y usted se enoja y ni siquiera se da cuenta que ese hermanito vino o no vino a la iglesia después que usted lo insultó y lo maltrató porque usted es un caballo bronco y le pasa por encima pero Dios en el cielo está mirando como usted estropeado esa vida redimida por la sangre de Jesús y los ángeles sienten eso porque los ángeles tienen la misma sensibilidad de Dios amén ese respeto ese cuidado esa estima por los santos los ángeles son testigos entonces la verdad tiene testimonio interno en mi vida yo puedo dar testimonio de la obra de la verdad en mi pero los demás que me rodean también van a ver que la verdad ha tenido cabida en mi vida ha tenido autoridad en mi vida y también los ángeles allá y Dios se alegra como padre de que su trabajo no es en vano de que estamos creciendo en la gracia en el conocimiento del Señor Jesucristo ¿cuántos saben que la gracia es la verdad? la gracia es la verdad la gracia es la verdad porque Cristo es la gracia Cristo es la verdad y la gracia es el don de Dios y el don de Dios es la vida de Dios y la vida de Dios es la verdad o sea todo lo que implica la vida eterna como lo estoy explicando amén usted no puede amar la vida eterna simplemente porque usted usted no se quiere morir le tiene miedo a la muerte y teme no existir y cuando yo me vaya yo no voy a saber lo que pasa en este mundo y yo quiero saber que es lo que está pasando acá cuando yo no esté acá pero que bueno que cuando Cristo venga yo voy a saber lo que pasa aquí nunca me voy a morir no me voy a enfermar gloria a Dios y eso es cosa de niños honestamente porque si la vida eterna es no morirse pobre eso no es vida eterna vida eterna es tener la vida de Dios vamos a suponer que Dios le dice ok te voy a dar vida eterna te voy a convertir en un caballo eternamente tú eras un caballo o un perro un chivito toda la vida te conformaría tú con ser un chivo un perro que viva para siempre entonces eso es ser eso es ser un animal eterno pero sin tener la vida de Dios lo que es vida eterna es ser como Dios ahí está la gracia ahí está la grandeza amén 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 mirad cuán amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios hijos de Dios es hijos de la verdad o no o no Dios no es un Dios de muertos sino de vivos y Jesús lo dijo como testimonio de la resurrección o evidencia de la resurrección y cuando habló de que en el cielo no nos vamos a casar dice serán como los ángeles y dice serán hijos de la resurrección en ese contexto Jesús también dijo lo mismo que son hijos de Dios hijos de la resurrección dice porque porque no van a morir son hijos de la resurrección entonces no sé si estoy comunicando el pensamiento me estoy deteniendo por el espíritu para motivarlo a usted amar la verdad no para tener información de Dios ni para recrearse en pensamientos bonitos y retóricos sino usted tiene que decir que mi vida tiene que ser semejante a la de Cristo eso que Dios logró en Cristo para mí yo lo quiero para mí mi belleza es parecerme a mi padre esa es mi honra parecerme a mi padre ese es mi éxito ese es mi logro eso es lo plausible en mí parecerme a mi padre nadie puede llamarse hijo de Dios si no vive como Dios nadie puede decir tengo vida eterna si no se parece a Dios imagínese que que Dios Adán le hubiera dado vida para siempre hubiera hubiera tenido vida eterna Adán porque vivió para siempre eso no es vida eterna vivir para siempre en pecado eso no es vida eterna el diablo posiblemente no se va a morir o usted cree que el diablo va a morir el diablo va a estar en el infierno eternamente con sus ángeles eternamente eso lo dice la Biblia la Biblia no dice que Dios lo va a talar y se va a morir el infierno para el diablo y sus ángeles que eternamente estarán sin Dios bueno que es el infierno estar sin Dios aislados eso es terrible pero va a vivir entonces tiene vida eterna el diablo porque no se va a morir en el infierno y los demonios y la gente que se pierde si eternamente va a estar ay no eso no es vida eterna eso es inmortalidad vida eterna es tener la vida de Dios amor gozo paz paciencia venididad bondad santidad pureza integridad lo noble lo justo lo verdadero los elevados los sublimes denle un aplauso al Señor eso es vida eterna yo la quiero yo la anhelo yo la necesito el temor de Dios nos hace aborrecer el mal y amar el bien ojalá ojalá que Dios nos ayude pidámosle a Dios eso si después de terminar estos temas van a pasar a la historia van a estar ahí en el internet a ver si alguien lo ve un día y lo baja pero si Dios pasa por ti se va a quedar en ti si el efecto de esta palabra por el espíritu pasa por ti te va a transformar para siempre y tú vas a como Dios dice que Dios ama la verdad en lo íntimo y tú lo vas a amar en lo íntimo también vamos al Salmo 52 Salmo 52 este Salmo en esta iglesia lo hemos cantado la última parte como el hivo verde en la casa de Dios pero dice aquí ¿por qué te jactas de maldad oh poderoso la misericordia de Dios es continua agravios maquina tu lengua como navaja afilada haz engaño amaste el mal más que el bien la mentira más que la verdad has amado toda suerte de palabras perniciosas engañosa lengua parémonos ahí ¿por qué te jactas de maldad oh poderoso la misericordia la misericordia de Dios es continua agravios maquina tu lengua como navaja afilada haz engaño amaste el mal más que el bien la mentira más que la verdad saben ustedes que a mí me intriga mucho el contexto porque miren en que se inspiró David para escribir este salmo al músico principal masquil de David cuando vino Doed Edomita y dio cuenta a Saúl diciéndole David ha venido a la casa de Imelec recuerdan ustedes cuando David corría de Saúl que se refugió donde Imelec el sumo sacerdote y le pidió pan y él le dio pan de la proposición el pan santo el pan de la presencia y entonces después para no tener que leerle contexto después Saúl en uno de sus arrebatos se hizo la víctima diciendo que todos estaban contra él aún el propio hijo mío ha hecho alianza con mi enemigo o sea con David y apeló allí y dijo y dijo donde está David como ayúdeme a encontrar a David aquellos que como que me aman entonces este este hombre Doed que era estaba en el en el templo cuando vio a David entrar y oyó el diálogo y como se le dio pan entonces él informó a Saúl que el sacerdote había aceptado a David lo había recibido a Imelec y entonces Saúl enojado lo mandó a buscar y ordenó a sus soldados maten a Imelec y a todos los sacerdotes de Jehová y nadie se atrevió y el único que se atrevió fue este este hombre que era Edomita era extranjero y este hombre tomó la espada y mató a todos los sacerdotes de Jehová ese es el contexto para no leerlo ahora en él está inspirado el Salmo en este contexto no sé si totalmente se ha referado o al contexto porque este Edomita si era soldado de Saúl entonces había aceptado al Dios de Israel estaba en el ejército era un prosélito judío se puede decir así ¿saben lo que atreverse a participar del espíritu de Saúl y tomar una espada y matar a los a los ungidos de Jehová no sé si David se refería a él totalmente o inspirado en esa conducta expuso este Salmo tan poderoso se sobreentiende que en Israel por la revelación por el pacto por la redención por el conocimiento de Jehová todos los judíos amaran la verdad de Dios como nosotros aplicando eso fue la introducción larga que Dios nos dio hoy se sobreentiende que tenemos una relación con la verdad y es que hemos nacido de la verdad para la verdad para vivir la verdad para representar la verdad para dar testimonio de la verdad déjenle algo ahí a la Biblia y voy a leer un texto que yo leí una vez con ustedes pero que ahora viene el caso en Zacarías vamos a proyectarlo ahí Zacarías 8 16 al 19 así es más fácil Zacarías capítulo 8 16 hasta el 19 escuchen esto y después vamos al Salmo que estamos estudiando estas son las cosas que habéis de hacer eso le dice Dios a su pueblo hablar verdad cada cual con su prójimo esto es lo que Dios pide esto es lo que Dios quiere que hagamos hablar verdad cada cual con su prójimo y no solamente hablarla juzgar según la verdad porque una cosa es hablar la verdad y otra cosa es juzgar de acuerdo de acuerdo a la verdad acuérdense todas las palabras que el Señor nos ha hablado en cuanto a la verdad para uno juzgar de acuerdo a la verdad uno debe divorciarse poner a un lado las emociones las ideas las ideas los caprichos la conveniencia los prejuicios el parcialismo hay que despojarse de todo y esa en esa neutralidad de lo que es el hombre entonces dar cabida al Espíritu Santo y al Espíritu de Dios para nosotros ver como Dios ve y juzgar como Dios juzga para nosotros inclinarnos a lo que es íntegro y a lo que es correcto usted tiene que haber madurado demasiado para tener esa parcialidad esa neutralidad no es fácil no es fácil uno despojarse de un criterio de una idea una manera de pensar nosotros somos el producto de el aprendizaje de la cultura del ambiente de las de las de las experiencias personales de las circunstancias de lo que hemos vivido somos el resultado de eso y nuestra mente y nuestros pensamientos se forman así nuestros criterios se forman así además de nuestro individualismo nuestra manera de procesar el aprendizaje y todas las experiencias que vivimos desde que somos niños y eso es lo que nos nos da una individualidad y nos hace y nos da un yo es así soy yo entonces la verdad es ajena al yo y usted tiene usted tiene para poder hablar verdad y juzgar la verdad usted tiene usted tiene que amarla yo no estoy desviado yo quiero llegar a un pensamiento por el espíritu por eso me fui a este texto primero para que usted pueda entender que es amar la verdad hablar verdad y juzgar de acuerdo a la verdad ya he dicho muchas veces en todo criterio Dios me ha enseñado y doy lo que he recibido que uno jamás va a llegar a la verdad perfecta a la verdad profunda a la verdad espiritual se puede decir así o sea más allá de esta dimensión si nosotros todavía estamos apegados a algo de aquí comenzamos así como en toda área se comienza con cosas pequeñas en lo académico nosotros somos procesados comenzamos a aprender a leer y a escribir primeramente y nos enseñan las letras del alfabeto y después lo que es una sílaba y después lo que son las palabras y después lo que son las frases y después lo que son las oraciones y después lo que son las partes de las oraciones el sujeto el verbo el pronombre la conjunción la preposición no es así igualmente las matemáticas le enseñan los números del 0 al 9 y después le siguen enseñando los números y los niños se aprenden los números hasta el 100 y después forman los demás números y después se le enseña a sumar a restar a multiplicar a dividir después algo más profundo o no es así así se va en un proceso ¿no? en un proceso de lo pequeño a lo grande de lo elemental a lo más profundo así así hay que crecer en la verdad entonces me he dado cuenta y eso es lo que Dios me ha revelado que si nosotros no comenzamos a ser fieles en las cosas pequeñas y a despojarnos de nuestra manera de pensar de esa programación que hay en nosotros es imposible lo único que nos puede ayudar es amar la verdad y ya más adelante vamos a hablar todo lo que implica eso pero yo en vez de comenzar con amar la verdad quiero que usted vea cuál es la demanda y ahí vamos a ver todos si amamos la verdad porque hablar verdad cuando usted habla verdad es porque su corazón está lleno de verdad porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca si no hay verdad en el corazón porque eso hay un texto que le dice de Isaías que creo fue 59 hablar verdad en el corazón la verdad comienza en el corazón y después usted habla con la boca y después que la verdad se apoderó de usted entonces usted puede juzgar según la verdad ¿entienden lo que es juzgar? no solamente juzgar a una persona o juzgar una situación Pablo decía cuando yo era niño yo hablaba como niño pensaba como niño juzgaba como niño ya juzgar esa es la aplicación del conocimiento juzgar esa es la aplicación del conocimiento es mi manera de pensar yo digo esto es así porque estoy convencido esto no es así esto lo rechazo esto lo acepto esto es verdad esto es mentira esto no es conforme a la verdad esto no es justo esto es justo esto es de Dios esto no es de Dios esto es juzgar es discernir es determinar algo se comienza se comienza primeramente amando la verdad y después hablando la verdad y después juzgando de acuerdo a la verdad pero para yo juzgar de acuerdo a la verdad la verdad tiene no solamente que ser importante en mi vida tiene que ser determinante en mi vida tiene que ser lo más importante en mi vida debe ser lo que mueve mi vida porque es Dios en la verdad como la iglesia se ha conformado a este siglo pues traicionando la verdad traicionando la verdad y traicionar la verdad es un proceso es un proceso de desviación por eso Pablo habla de no desviarnos de no deslizarnos es un proceso usted comienza convencido distinguiendo la verdad de la mentira el bien del mal por el discernimiento del espíritu que vino a guiarnos a toda verdad usted comienza así pero si usted no mantiene la relación con la verdad es Dios en este caso la verdad usted puede comenzar a deslizarse a descuidarse se le nubla entendimiento es un crecimiento constante es un constante morir para vivir un constante descrecer para crecer un constante renunciar para poseer me comunico constante la iglesia se ha conformado a este siglo porque la iglesia en un proceso lento por eso eso es lo que quiero no voy a decir que usted nunca ha amado la verdad porque se nació de nuevo el amor a la verdad está en usted ahora pasa ahora que sí si eso prevalece porque ahí dice el primer pecado contra la verdad la verdad es amar la mentira más que la verdad como dice amar más el bien el mal que el bien y aquí comienza miren escuchen para amar la verdad que amar bueno yo puedo decir muchas cosas para definir lo que es el amor el amor es Dios el amor todo lo puede todo lo sufre etcétera etcétera pero hablando prácticamente cuando usted ama algo usted le da su corazón dígalo conmigo cuando yo amo algo o alguien yo le cedo mi corazón nadie ama si es reserva si es reserva el corazón entienda lo que es corazón estoy hablando de emoción el corazón es todo tu ser todo tu ser amar amar es entregar el corazón nadie puede ama si no entrega el corazón de tal manera amó Dios al mundo que dio su corazón porque Cristo es el corazón de Dios que late para vida eterna aleluya que tremenda revelación Cristo es el corazón de Dios que late para vida eterna amén cuando Dios el Padre dio al Hijo mostró que amaba puso el corazón lo que dice que lo que más ama a Dios sea su Hijo y Dios dio a su Hijo porque Dios dio a su Hijo porque te amaba a ti estuvo dispuesto a pagar el precio a dar lo que más amaba y si dio lo que más amaba para salvarte a ti entonces tú eres lo que el más ama porque nadie va a amar lo que más ama para salvar algo que no lo ama o que lo ama poco o que lo ama relativamente no te amó a ti como a Cristo porque dio a Jesús para mostrar que te amaba entonces aplica eso aplica eso todos hemos pecado contra la verdad y hemos cometido ese pecado de amarla más la mentira que la verdad acuérdense que mentira no es solamente decir lo que lo que es falso no, no, no acuérdense que verdad no es solamente decir lo que es verdadero la verdad es Dios la verdad es todo lo que es conforme a Dios mentira es todo lo que no es conforme a Dios si yo veo una persona necesitada y yo no la ayudo ya yo soy un mentiroso ¿por qué? porque a rehusar a no manifestar misericordia hacia esa persona ya yo no estoy actuando como Dios y ya es mentira esto mire un ejemplo que parece loco no es loco la Biblia habla de vivir conforme a la verdad conforme a la verdad en amor en gozo en paz en paciencia en venididad cuando usted vive en tristeza usted no vive de acuerdo a la verdad porque la verdad no es tristeza cuando usted vive en depresión usted no vive de acuerdo a la verdad porque la verdad no es depresión cuando usted vive en temor ese no es el espíritu que usted recibió la verdad no teme ¿por qué la verdad no teme? porque la verdad prevalece porque la verdad es suprema porque la verdad está por encima de todas las cosas y porque nada amenaza la verdad porque la verdad es Dios y Dios no puede ser vencido de lo malo te puedo poner todos los ejemplos del mundo para que tú entiendas que la verdad no es solamente si esto es verdadero no es verdadero esto es mentira y no es mentira eso es lo que quiero que usted salga de eso y sepa que verdad es andar conforme a Dios y mentira mentira es todo lo que no es como Dios todo lo que no es ya le puse un ejemplo no ayudar a una persona necesitada esa es una mentira porque usted si usted no lo hace usted está actuando en contra contrario a la vida de Dios porque no practicó el amor y la misericordia y la compasión y ya eso es mentira me comunico entiende el concepto de mentira y verdad escuchen este pensamiento completo estas son las cosas que habéis de hacer hablar verdad cada cual con su prójimo juzgar según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas según la verdad y dice y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo parece ahí cuando usted piensa mal de una persona eso es mentira eso es mentira eso es mentira porque usted está juzgando mal usted está pensando mal de una persona está sospechando de una persona le está atribuyendo a esa persona cualquier cosa eso no está en conformidad con la verdad Dios no actúa de esa manera ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo ni améis el juramento falso que es tan común que no solamente es delante de un juez usted usted quizás no dice te juro por Dios quizás nunca usa el lenguaje pero la manera como usted usted afirma algo eso es así porque eso es así y yo lo vi y es así es un juramento porque si usted no está usted está hablando así y lo que está afirmando no es verdad eso es un juramento falso una convicción extremada que no se base en la verdad es un juramento falso aunque no perjudique a nadie es más profundo que cualquier cosa la verdad en espíritu wow es incomprensible para el pensamiento humano gloria a Dios que tenemos al Espíritu Santo y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo ni améis el juramento falso porque todas estas cosas dice porque todas estas son cosas que aborrezco dice Jehová que Dios aborrece todas las cosas no hablar verdad juzgar no juzgar de conforme a la verdad pensar mal en los corazones de los hermanos y todo lo que dice ahí que hemos leído Dios aborrece eso es más que rechazar lo aborrece ahora sigamos vino mi palabra de Jehová de los ejércitos diciendo así ha dicho Jehová de los ejércitos el ayuno del cuarto mes el ayuno del quinto el ayuno del séptimo el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades y termina diciendo amad pues la verdad y la paz por eso llegué allí porque el primer pecado es no es no amar la verdad sino amarla más que la mentira ahora que tenemos el cuadro completo comienzo o continúo con amar cuando uno ama uno entregue el corazón y después que usted entregue el corazón usted usted pacta con esa persona y pactar no necesariamente es como el matrimonio que usted firma no tiene que firmar el amor es leal el amor se compromete y estoy pensando en este momento en Dios Dios no tiene que jurar pero el jura cuando se trata de la verdad Dios no tiene que hacer un pacto no tiene que hacer un pacto usted hace un pacto entre los humanos por temor o para comprometer a las dos partes y para que ninguna de las dos partes falle en el compromiso pero como Dios no falla él no tiene ni que jurar ni que pactar pero hace las dos cosas para enseñarnos a nosotros que el que ama ama da el corazón pacta significa se compromete y cuando se compromete no vuelve atrás y hace un juramento para asegurar a la otra parte que estoy comprometido contigo así hace el que ama ahora apliquemos eso a la verdad cuando cuando usted ama usted no traiciona jamás se traiciona a una persona que se ama digo si la ama de verdad si usted la traiciona ya no la ama ya dejó de amarla porque la traicionó Dios no puede traicionar porque Dios es amor y el amor no traiciona entonces para amar la verdad tenemos que entregar el corazón a la verdad tenemos que comprometernos en pacto con la verdad tenemos que vivir sin traicionar la verdad cuando traicionamos la verdad dejamos de ser lo que somos dejamos de representar lo que representamos dejamos de manifestar la naturaleza que hemos recibido de Dios vamos a poner un ejemplo para que tú lo entiendas cuando la Biblia dice que si nosotros somos infieles Dios permanece fiel y añade porque Él no puede negarse a sí mismo cuál es la razón por la cual Dios si tú eres infiel es como si fuera un matrimonio la esposa es infiel pues yo me voy a ir con otro con otra para mostrarle a ver si es bueno eso es venganza Dios si tú eres infiel a Él le duele muchísimo pero Él no va a ir a ser infiel para ser como tú o para pagarte en otras palabras violaste el pacto yo lo voy a violar también no dice que si somos infieles Él permanece fiel porque no se puede negar a sí mismo Dios nunca deja de ser como es por nada deja de ser como es si yo nací de Dios y vivo la vida de Dios yo debo pensar como Dios debo amar como Dios debo pactar como Dios debo comprometerme en este caso con la verdad cuando José fue tentado porque aunque la vida no dice que le atraía a la mujer no lo dice pero era joven seguro una mujer bonita Él pensó ¿cómo voy yo? ¿de qué manera voy yo a hacer esto? y fíjense en el orden de la verdad ¿cómo vivió la verdad? primeramente dijo Dios Dios me trajo aquí a esta nación me trajo traicionado por mis hermanos pero me bendijo y me llenado de gracia y le dice a la mujer tu esposo me ha entregado toda su casa y lo único dice que el hombre solamente comía y se iba dice todo estaba bajo la administración de José y él no estaba pendiente nada José está en el frente y eso va bien y eso está bendecido porque Dios está con él dice dice José a la mujer de Potiphar tu esposo me entregó todo y lo único que me rehusó fue a ti porque tú eres su mujer ¿cómo voy yo a pecar contra mi Dios que me trajo a Egipto con un propósito para yo representarlo y que el único hebreo soy yo acá en otras palabras todos tienen muchos Dios y yo tengo uno yo soy embajador de ese Dios del Dios de los hebreos de Dios Abraham de Isaac y de Jacob que bien podía decir que Dios ni Dios y me traicionaron y mi familia no me quiso y mira como estoy yo acá no, 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 no ese no perdió la brújula ni perdió el norte ese sabía ese sabía quien era porque amaba a Dios amaba la verdad amaba la verdad miren amados si en el momento de la tentación cualquiera que sea tu debilidad tú piensas más en Dios que en satisfacer ese deseo impulsivo caprichoso y carnal tú vas a vencer porque tú dices ¿cómo voy yo a amar más la mentira que la verdad ¿cómo voy yo a hacer esto y voy a pecar contra mi Dios? eso es lo que te da valor y fuerza para vencer el amor a Dios si el amor no logra nada nada se logra yo a veces veo a los maestros de los jóvenes amaba ¿cómo se puede competir con el mundo con un joven? al joven el mundo le da licencia para pecar sexo antes del matrimonio pueden vivir como le da la gana nada es malo todo hay que hacerlo eso le llaman progresismo y la iglesia le está diciendo no sexo ante el matrimonio sé puro todo lo contrario a lo que yo siento usted va a tener éxito usted tiene que usted tiene que a los jóvenes presentarle una motivación que sea más poderosa que sus impulsos y que la filosofía que reina en el mundo para que ellos se vayan en contra de ella y ese poder que ese poder se llama el amor de Cristo en sus corazones y para ese amor muéstrenle el calvario muéstrenle lo que Cristo hizo por ellos enamórenlo del amor de Dios entonces tendrán fuerza para decir no yo voy a ofender a mi Dios yo sé quien soy sé lo que he recibido sé lo que yo sé que soy embajador del reino y yo tengo una relación de amor con Dios y yo no voy a yo no voy a amar más la mentira que la verdad porque caer en la tentación es amar más la mentira que hizo Doed cuando Doed delató a David y cuando nadie se atrevió a levantar la mano contra los ungidos de Jehová este hombre lo hizo destruyó le cortó la cabeza a todos en otras palabras se puso de parte de la locura y el desenfreno de Saúl y de su odio y de su inseguridad renunciando a lo que él había aprendido en Israel porque era extranjero un desastre lo que hizo y eso sucede constantemente cuando traicionamos la verdad de Dios mira amados a veces te repito las cosas pongo ejemplos a veces los mismos ejemplos y usted lo escucha y lo vuelve y lo escucha y digo Dios he podido comunicar lo que tú me estás diciendo le pregunto yo a Dios estoy yo comunicando lo que yo recibo cuando Dios me habla porque Dios me lo dice a mí si tú quieres vivir la verdad comienza con las cosas comunes por eso me ven en la política que yo no transijo yo no le doy corazón ni a un partido ni a ningún político porque todos son mentirosos y los logros de los políticos es engañar y la gente todos saben que los políticos lo están engañando y aún siguen defendiéndolo y lo defienden de una manera que yo digo si defendieran a Cristo como defienden a los políticos es increíble como usted puede dar su convicción en una cosa que usted sabe que es engañosa simplemente porque tengo simpatía eso pasa con los equipos de deporte usted se enamora de un equipo porque usted si usted es de Nueva York y quiere los yanquis o los mes o si es de República Americana si es del Cibao yo soy de las águilas o soy del escogido de la capital y usted ya lo criaron así usted se usted se llena de eso usted no sabe lo que es mi papá para que yo fuera de los leones del escogido y yo era un niño como de 3 o 4 años y él tenía una tienda o bodega como la de pulpería como el que era llamada y yo recuerdo que había personas allí bebiendo cerveza y entonces estaban en ese tiempo las radios las radios estaban allí narrando el juego y entonces estaban ahí charlando y cada uno defendiendo su equipo y de momento me dice uno de los que estaban allí a mi vecino y dice ¿y usted de cuál equipo es? y yo pues del escogido porque mi papá era un fanático del escogido y yo del escogido que ese tenía como 3 o 4 años del escogido dice entonces él dice dice no usted tiene que usted usted es del ICEI dice no yo soy del escogido entonces en ese momento entra alguien vendiendo helado y el hombre el vecino me dice 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 el vecino lo siguiente dice mi papá mi papá compra para él entonces el vecino me dice a mí el vecino era mecánico y a él cuando estaba regando los autos él los manejaba entonces la gente llevaba el carro el auto y él entonces lo arreglaba daba vueltas y montaba en el carro y yo para mí era muy grande que ese hombre andaba en un carro y entonces él me dice si tú si tú cambias ese partido y tú te vas al ICEI yo te monto en el carro y yo dije sí, 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 sí me cambio me cambio y mi papá me mira y dice que usted se cambia yo sí, 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 sí él me va a llevar en el carro me cambio entonces ahí es que entra el vendedor de helado están con los niños con los helados y mi papá hace lo siguiente compra un helado para él y comienza a comérselo y yo le digo a mi papá papi cómprame uno dice no, no, no esto es para lo que son del escogido y yo comienzo a llorar allí para que me den helado y mi papá fue firme no me dio helado me quería convertir al escogido y todavía soy del escogido creo toda la vida yo tengo décadas que salí de allí y no sé ni quién juega con el escogido nada pero ya si usted me pregunta bueno yo no sé de ninguno pero el escogido porque mi papá me convirtió al escogido así pasa en todos los lugares con el fútbol con los mes entonces uno llega a ser fanático de un equipo y uno no transige uno uno ve el equipo puede ser que sean todos malos pero uno lo ve a todos buenos no se le puede hablar a uno en contra eso es fanatismo por eso le llamo soy fanático de un equipo así pasa con la política usted se convierte yo soy demócrata siempre soy demócrata o soy republicano siempre soy republicano o soy de PRD o soy de tal partido y ahí estamos y no importa lo que hagan los sinvergüenzas que nos dirigen por ahí nosotros vamos y defendemos y nos llenamos nos volvemos coléricos defendiendo y nos engañan y seguimos repitiendo las mismas mentiras y eso es una cosa es humana es social es nacional es deportiva aparentemente pero así es que tú vas cambiando tu corazón hacia el engaño pero si tú comienzas a decir no no en toda mi manera de vivir yo viviré con la verdad y nunca daré mi corazón algo hasta que yo no compruebe que es verdadero porque yo soy de la verdad entonces pues miren yo veo a Jesús y yo digo wow si uno no interpreta a Jesús uno se mete en un problema miren las reglas lo que la Biblia revela en cuanto Jesús con su madre estaba en la boda en Cana de Galicia y lea la madre quiere que haga un milagro y le dice a la madre mujer que tengo contigo no ha llegado mi hora no era una mala crianza pero la madre era decirle todavía no ha llegado mi tiempo la primera vez cuando se perdió en el templo que fue María la que se perdió y José porque Jesús aunque era niño estaba en el templo ellos estaban envueltos en la fiesta y el que está en el templo no está perdido ellos estaban perdidos y cuando lo encuentran hijo que me hiciste tu padre yo te hemos buscado no sabíais que en los negocios de mi padre me conviene es una respuesta tajante ella no entendió lo que él decía después a la voz de Canaá mujer no me presione no ha llegado mi hora después le dicen maestro maestro tu madre y tus hermanos te buscan no mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios una señora se excitó por un milagro y dijo bendito el vientre que te trajo al mundo y los pechos que mamaste no bendito es aquel que hace la voluntad de mi padre o sea toda la relación con María Jesús Jesús es como si no me en otras palabras no me vinculen tanto con Jesús hombre Jesús el del vínculo de sangre yo soy del cielo mi reino no es de aquí mi familia es espiritual naturalmente yo estoy seguro que María era seguidor obra de Cristo y era una sierva de Dios y también era madre y era hermana porque hacía la voluntad de Dios pero Jesús nos quiso enseñar nos quiso enseñar que él no estaba aferrado a un vínculo natural nosotros nos cegamos el hijo nuestro pues un sinvergüenza y lo ponemos ay mi hijo mi hijo mi hijo o mi madre mi hermano mi esposo y idealizamos a la gente porque porque le tenemos respeto o porque estamos estamos agradecidos o porque es mi familia es mi amigo me ayudó en tal tiempo y muchas veces cuando tenemos que juzgar algo que tiene que ver con esa persona que hacemos nosotros nos inclinamos saben lo que Dios le dijo a los jueces en Israel que no aceptaran regalos está hablando de cohecho pero yo lo aplico a todo por eso he dicho a veces hermano si usted me da un regalo y me honra yo lo recibo pero el día que yo tenga que disciplinarlo yo lo voy a disciplinar en otras palabras usted con un regalo no va a comprar porque yo como siervo de Dios tengo que juzgar justo juicio y justamente yo por gratitud no voy a vender la verdad si el Espíritu Santo está conmigo porque soy un hombre y puede ser que me ciegue pero mientras el Espíritu esté conmigo y piensa como estoy pensando en este momento y Dios me libre yo voy a decir no, no, no yo te quiero mucho y todo pero tú fallaste y te tengo que aplicar lo que te tengo que aplicar amén ahora eso pasa igual con usted si a usted lo disciplina usted tiene que de la misma manera voy a poner algo mucho más difícil mucho más difícil a ti te ponen una multa y tú te enojas con el policía sabiendo que tú pasaste la luz roja pero como te duele pagar 150 dólares yo no sé cuánto es que hace tiempo no me ponen uno usted se enoja usted se enoja usted se enoja y enoja y resiste usted sabe que usted falló y usted ahí en ese momento créanme usted está en contra usted está usted está amando más la mentira que la verdad porque usted se está enojando con la autoridad usted violó la ley usted actuó en la mentira y ahora está pagando la consecuencia y él está aplicando la verdad que es la multa y usted se resiste un ejemplo tonto pero revela igualmente pasa en cualquier cosa a usted lo reprenden porque usted hizo algo malo o en la iglesia lo disciplina por algo o un anciano quien sea lo siente si me lo tobraste mal te portaste así y usted se enoja con él eso es usted sabe que lo que están diciendo es verdad pero usted por sus emociones por su orgullo por lo que sea usted en ese momento no le da no le da espacio a la corrección y la corrección tiene que ver con la verdad si el justo es juicio el juicio es justo o no no sé todos esos ejemplos estoy comunicando estoy tratando de ilustrar lo que es amar la verdad y lo que es aprender a crecer en el amor a la verdad y usted tiene que comenzar con las cosas comunes de la vida las cosas naturales es lo que Jesús dice si administrando las cosas naturales somos infieles se nos ven comentar las espirituales si administrando las cosas de este mundo somos infieles se nos va a encomendar lo eterno a nosotros cuando la Biblia habla de los ministros dice si usted anhelo obispado ministerio buena obra desea pero es necesario gobierne bien su casa mantenga su sujeción no sea un neófito que sea que sea decoroso que sea decente que no sea dado al vicio Dios no le va a entregar su casa cualquiera si usted va a representar la verdad tiene que vivir la verdad porque lo que le da autoridad a usted es la verdad no es la posición yo no tengo autoridad porque soy pastor no usted no tiene autoridad porque usted es anciano ni porque usted es diácono ni porque usted es líder no, no, no eso no es lo que se da autoridad un hermanito cualquiera y que no es nada nada solamente un miembro de iglesia si vive la verdad posiblemente tiene más autoridad que usted porque la autoridad no está en la posición está en la verdad en otras palabras cuánto yo he asimilado la verdad cuánto la verdad te dio cabida en mi vida cuánto yo he aprendido de la verdad y he crecido en la verdad eso es lo que me da a mi autoridad la verdad es más autoridad que la posición vivir la verdad hay quienes tienen más poder en su silencio que lo que muchos tienen en sus discursos porque la vida tuya la manera que tú te sometes a Dios la manera que tú has crecido en Dios eso es lo que da testimonio de ti eso es lo que da testimonio de ti que tremendo es amar la verdad vivir en la verdad crecer en la verdad ser un digno embajador de la verdad pero los demás no piensan así de ti como te sientes puedes mantener la prudencia y la humildad y quedarte callado como Jesús que siendo lo que era lo juzgaron lo calumniaron buscaron testigos falsos y el cayó ¿saben por qué? porque la verdad es prudente y sabe cuándo hablar y sabe cuándo callarse la verdad no se defiende deja que Dios el juez actúe decida y juzgue y determine y dé su veredicto al final es profundo el primer pecado contra la verdad es amar más la mentira que la verdad como este hombre como dice ahí más el bien el mal que el bien amar el engaño más que lo que es correcto cuán difícil es wow yo que posee pastor tengo un un gran sentido de de compasión me tengo que cuidar porque muchas veces me pasa que por no lastimar a una persona confrontándolo con la verdad tengo una lucha tremenda para ella decírselo y tiene Dios que ministrarme porque es que es que lo voy a aturdir lo voy a matar lo voy a lo voy a muy emocional y va a durar el tiempo deprimido y se va a desanimar ay señor ¿qué hago? es terrible eso pero Dios me dice si tú lo amas hazlo es mejor que él pase por o ella o él por un tiempo de depresión por causa de la reprensión y no que siguen el engaño con una vida torcida porque no hay bendición ni provecho más grande que el que da la verdad es tan poderoso cuando nosotros nos elegimos por la verdad cuando la amamos que cuando usted vive la verdad usted sabe que usted representa a Dios y que usted a través del testimonio de la verdad usted representa a Dios delante de los demás pero llega un momento como pasó con Jesús que todo el mundo pensaba mal de él y ahí viene la crisis yo me he dado por la verdad le he vivido hasta lo último he pagado un precio tan elevado por la verdad pero todos piensan mal de mí y usted se deprime pero Dios allá arriba como Padre te dice si lo hiciste para mí tienes mi aprobación y aunque todos te vean mal yo te veo bien porque hiciste lo que tú tenías que hacer y me representaste de acuerdo a lo que te di que es la verdad el tiempo se acaba seguimos en la próxima pero quédese ahí tarea vayas a la casa y haga una lista de todas las situaciones y pensamientos donde uno manifiesta más amor por la mentira que por la verdad esa es una tarea para la próxima porque yo no lo puedo decir todo el espíritu hablar a cada uno pero hay tantas cosas que hacemos traicionando la verdad y favoreciendo la mentira que Dios nos ayude voy a orar Padre bendito Dios eterno tú eres tan bueno tan generoso y tan fiel que una vez más tu voz por medio de la revelación de la palabra nos habla es demasiada misericordia cada vez que nos dirigimos a ti tenemos que venir pidiendo perdón porque no hay hombre que haga el bien y nunca pegue perdónanos tantas veces que hemos amado más la mentira que la verdad y hemos traicionado la verdad y no le hemos dado el corazón la fidelidad y la lealtad a la verdad porque nos ha convenido mentir o porque no hemos tenido la valentía el de nuevo para ponernos de parte de la justicia y de la verdad perdónanos Dios revelanos todas esas ocasiones donde nosotros actuamos de esa manera pero quiero pedirte que tú nos des un grado un nivel de amor a la verdad como lo tenía Jesús de tal manera que nunca bajo ninguna circunstancia traicionemos la verdad Dios mío que la amemos de todo corazón que la verdad que hablemos verdad en el corazón que lo hablemos con la boca que juzguemos de acuerdo a la verdad que nunca levantemos un falso testimonio que nunca andemos en mentira ni en engaño ni en nada que no te represente por favor ayúdanos gracias por hablarnos llévanos en paz a nuestros hogares con tu bendición hermano hermana pido al Señor Dios eterno que obre de tal manera en tu vida que el Espíritu Santo actúe con la potencia con la potencia de la obra de Cristo en ti de tal manera que la verdad no solamente sea verdad en tu boca sino en tu corazón en toda tu manera de vivir y que tú ames la verdad como Dios hasta lo íntimo y que nunca tú ames más la mentira que la verdad que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús Aleluya amén 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 y amén este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al PO Box 70, Bronx, New York, 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Gracias por ver el video.